¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Conchotras, como siempre, un videíto más al canal, gente. Sí, mañanero, para los que se van despertando, porque ya está disponible, señores, el proyecto Cobra. Sí, es lo que estábamos esperando, pues ya está disponible, esto que está de este lado, del lado derecho, que va a durar 17 días, es lo que no hice por aquí. Antes de pasar para allá, vamos a ver qué nos muestra por acá, porque quiero que esto salga en el video, a ver si tengo suerte. No tengo suerte, papu. Eh, faltan 10 días, papu, tengo que sacar eso. Pero ni modo, papu, ahí para que se pongan las filas. Y acá me están mostrando, acá el proyecto Cobra, intercambio de Cobra, aquí lo dice. Libra al depredador que hay en ti. Del 19 de febrero al 7 de marzo, va a ver sobre el mapa dados, y inicia decisión diario para tener recompensas. Ahí también podemos invitar a un viejo amigo para tener, yo creo que alguna clase de premios, y juega Cobra Go, para sacar los premios gratuitos que va a haber en este evento. Y si le damos para abajo, no hay nada. Si le damos para acá, tampoco. Si no, esto ya estaba. Y si le damos para acá, pues tampoco, papu. Pero me imagino que aquí debe decir algo sobre la Cobra, ¿no? No, 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 no dice nada. Nomás era eso. Entonces, ahí está. Y ya, a darle, vamos a entrar para ver qué es lo que nos da acá, en los 17 días. Y entramos, hice el proyecto Cobra, y está muy chida la imagen, ¿eh? Esa imagen me recuerda a otra cosa, no me acuerdo qué, de otro juego. Se ve muy grafiteado este pedo. Proyecto Cobra, o hace mucho había salido algo relacionado a los grafitis, también acá. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos premios por entrar. El día 25, nos van a dar a Shiro gratis, gente. Oigan nomás eso. Para que pongan en la agenda conectarse del 25 al 26, para poder conseguir... Ah, no, desde las 11 del 25 a, bueno, el día 26, ¿no? Conectense el día 26 para que puedan conseguir a el Shiro. A ver, vamos a picarle. Sí, es Shiro. Aquí le pican y sale el personaje para que lo puedan tener todos totalmente. Gratis, señores, mía nomás. Esa es la gran sorpresa del día. Y después de eso, nos vamos a aspecto legendario. Ningún evento ahora. Ah, aquí es donde después vas a poder conseguir al aspecto legendario, ¿o qué? Porque, pues, aquí lo dice, papu. Entonces, me imagino que más adelante habrá algo que nos llevará a conseguir al nuevo aspecto legendario. Después vamos a la siguiente etapa. ¿Qué es la siguiente etapa? Tenemos aquí... Este evento ya estaba. Ya había salido, ¿no? Bueno, pero, pues, aquí el que no ya sepa, pues, tiene que hacer todas estas misiones para ir consiguiendo lo que sería la granada golpe de cobra. Totalmente gratis. Y esto, ¿no? Por tener uno por cada día. Sí, eso ya estaba. Yo me acuerdo que ya. Desde hace... Uh, inicio de sesión diario. Vamos a ver. Ah, ¿por día vas a poder recibir premios? A ver, realiza la caja para arriba al entrar la entrada de hoy. Ojo, le das para arriba y se abre. Felicidades, has conseguido los suministros del proyecto Cobra. La abrimos. Y me dan un dadito, papu. Un dadito. Y mil de oro es un chingo. Ojo, además de las recompensas, hay otra caja oculta dentro del paquete número uno. Que podía haber dentro, vuelve mañana. O sea, es lo que hay después, ¿no? O sea, pero va a ir cambiando de aspecto la caja, al parecer. Cada vez que entre. Después, acá podemos intercambiar los tokens. Que nos van a dar aspectos gratis, como el de la chica. Mira, con esa ropa de cobra. Que a veces son las cosas... Los aspectos que hayan a veces en pases. Pero acá lo hicieron en evento. Y esto es pin cobra legendario, gente. Para tener otro pin legendario. Está bien. Para tenerlo en la colección. Y en la tienda clásica tenemos ahí un de este. Una pato. Uy, la patineta está chida, ¿eh? Trae como ahí la parte de la cobra. Y pues ahí algunos tickets. Está bien, está bien. Gratis. Pues no se le niega nada. Y ahora sí, señores. El evento principal Cobra Go. Vamos a ver cómo se nos abre. Chiru es un repartidor con un sueño. Todos los días sale a las calles para forjar su propia leyenda. Interesante. Y nos ponen aquí un tablero, un juego de tablero. Uy, tiene animación y todo el pedo, ¿eh? Húselo para los de los garritos. ¿Qué haces? Pásame una coca. No, espérate, ¿qué? Este, nomás tengo para dar un tiro e ir haciendo misiones o... Ah, no, los vas a encontrar en el mapa también. Entonces, pero primero quiero ver qué hay acá. Guía de Cobra Go. Recolecta cinco maneras de cobra. Paquete mis... Ah, lo que te da cada casilla, ¿no? Si acá dicen una, pues ahí vas viendo qué te da. Ahorita me fijo qué me da, lo que me va a dar. Acá hay premios. Hay dos mil de oro. Un ticket de incubadora. Y al quince hay puerta de los colmillos. ¿What? Puerta de los colmillos. No sé qué sea, no me lo quieren mostrar, Raza, pero esto se ve interesante. O sea, ya vas a poder puer... Vas a poder poner... ¡Imagínate, güey! Que vayas a poder poner puertas en el juego que la traigas en inventario. ¡Ay, estaría muy chido! Es una gran idea. Que hay como diferentes cuartos, que a veces nomás está el cuarto. Y quieres tapar la ventana, la puerta, este... En vez de poner... O ventanas también. Y en vez de poner una pared de hielo, pones ahí una puerta. No es mala idea, güey. Es una gran idea para el juego. Pero bueno, vamos a tirar. Vamos a ver cómo nos va. Dadito. Un, dos. ¡Ah, me daron otro dado! ¡Bien! Otro dadito. Bien. Vamos a darle a la uno, dos y tres. Otro dos. ¿Y ese rojo qué me da? Tres pasos. Y me dio... ¡Ojo! Me dio cinco. ¡Ah! No estuvo tan mal, gente. Nuestra primera jugada. La cosa es seguir jugando mediante vas recolectando los daditos en el mapa. Y ahí está, señores. Este es el nuevo evento. Y pues ya vieron los premios. Habrá que conectarse el día veintiséis. Para reclamar algunos. Hay que iniciar diario a recolectar esto. Para ver qué nos da hasta el final, gente. Acuérdense de eso. Este, esperaba que salga el aspecto legendario. Intercambiar los tokens. Y jugar diario todo lo que puedas a lo del dadito, papu. A lo del dadito. Espérate, me está diciendo que hay algo. Que no he visto. Me dice que hay algo que no he visto. ¿Qué pedo? ¿Por qué me estoy... ¿Por qué todavía me sale la alerta? Mira. Ah, es que pudo intercambiar. Ah, es... A ver. No, no. Todavía no completo nada. ¿Quién se... A ver, aquí se dejaron recibir notificaciones de intercambio. Vamos a ver. No, todavía me está diciendo que hay algo escondido ahí. Pues quién sabe. Pero pues no, a mí ya no me dio nada. La siguiente etapa. No será la siguiente... No, nada. No, no, no. No, nada. ¿Quién sabe, papu? ¿Quién sabe por qué está bugueado ahí? Me imagino que es algo en relación a la caja. Pero hasta mañana los vemos. Pero bueno, gente. Eso es todo lo que salió el día de hoy. Es todo lo que habrá que hacer en el transcurso de estas semanas. Para estar ahí viendo lo nuevo de la Cobra. Del evento de Cobra. Que estuvo muy divertido. Está muy, muy, muy divertido. Pero bueno, déjame ver nomás aquí si no hay nada. No hay nada. Y nos vamos, gente. Gracias por ver este video. Recuerden romper ese botón de like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y pues claro, los veo en otro video. Ya saben que los quiero. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.